Las colecciones de arte juegan un papel muy importante en la historia, por su relación con los artistas, la difusión y la conservación de sus obras. Y la colección de la Fundación Peramor al Art es un ejemplo. Sin duda, la ciudad del Turia está de suerte y a punto de cumplir un lustro desde su inauguración, hoy tenemos en Voces del Patrimonio a Susana Lloren, vicepresidenta del Centro Cultural Bombas Gens, un proyecto que se fragua junto a su marido, el empresario José Luis Soler. Esto es Voces del Patrimonio, voces que trabajan por la salvaguarda, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, con Sara Colinas. Doña Susana, bienvenida a Voces del Patrimonio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Sara. Gracias. Gracias. Doña Susana, como vicepresidenta del Centro Cultural Bombas Gens, el proyecto de Fundación Peramor al Art, un espacio que ya es referencia a nivel internacional y seña de identidad, a punto de cumplir un lustro desde su inauguración en julio del 2017, me gustaría que nos hiciera un balance de estos cinco años, seguramente no exentos de problemas y contratiempos, incluido una pandemia de por medio. Desde luego ya lo creo que ha habido contratiempos y problemas inesperados. Pero bueno, esta fábrica ya había vivido algún otro porque sabéis perfectamente que durante la Guerra Civil esta fábrica, que era una fábrica de bombas hidráulicas, se convirtió en una fábrica de bombas de material militar. O sea que aquí ya hemos visto más de un acontecimiento absolutamente rupturista. Mi valoración, pues yo estoy muy satisfecha. Supera con creces las expectativas que teníamos, aunque ya eran altas, porque cuando descubrimos este edificio, este conjunto, porque en realidad no es un único edificio, las naves, la casa donde yo estoy ahora, donde están los despachos, bueno, no solamente es un edificio, es un conjunto, pues sabíamos que tenía muchísimas posibilidades, pero con el tiempo hemos descubierto, de lo que más satisfecha estoy es de lo que hemos conectado y cómo hemos puesto en valor el trabajo inicial de Carlos Gens, porque yo siempre he dicho que cuando le conocí, y creo que ahí arranca lo más singular de este proyecto, que es que está rodeado de humanidad por todos los lados, ¿no? La fundación tiene un carácter social innegable, el acto también lo tiene, pero es que la dimensión patrimonial y humana que van de la mano, está arrancó ahí, cuando conocí a Carlos Gens y entonces él me transmitió el valor que había tenido este conjunto para esta comunidad durante todos los años que estuve abierto, que fueron muchos, 70, 80, ¿no? Yo no tenía idea de lo que significaba el patrimonio cultural realmente, él tampoco, porque no, pero cuando lo buscas en el diccionario lo encuentras, o sea, proteger las señas de identidad, proteger los valores que forman parte de nuestra historia, que nos hacen como somos ahora y transmitirlo para las siguientes generaciones, ¿no? Pues eso, que yo no tenía ni idea que íbamos a tener que hacer, porque éramos una fundación con un carácter social y artístico, pero desde luego patrimonial no, nos vino de la mano de él, de esta grandísima persona, y lo hemos hecho con mucho gusto y hemos visto la respuesta del público que ha venido a visitarnos, tanto la bodega, las naves, el refugio, toda esta parte cultural, toda esta parte patrimonial, toda esta parte que es identidad y que arraiga este conjunto en nuestra comunidad. Y poder compartirlo, haberlo rehabilitado, poder compartirlo durante estos casi cinco años, pues es una satisfacción enorme. Me enrollo un poco, pero es que de verdad que es así, fue así, así de especial. Recuperasteis los valores de esta familia, de esta empresa, no solo creasteis un centro de referencia, sino que también os encontrasteis con este acervo patrimonial y arqueológico que habéis rescatado. Las bodegas medievales, no solo habéis restaurado el edificio emblemático con una fachada de estilo art deco y, como dices, el refugio antiaéreo, que recuerda que se fabricaban bombas. Y me parece paradójico que ahora el arma sea el arte que se utilice. ¿Cómo crees que puede servir el arma para esta acción social y cultural que tenéis en tres manos? No sabría muy bien en qué dirección poner el énfasis. Si de la parte social al arte o del arte a la parte social. Tenemos las dos. El arte, yo lo decía hace poco, comunica por naturaleza, no comunica de manera oral, no comunica de manera convencional. Por eso es arte, ¿no? Porque utiliza un código propio que conecta con las personas, con unas, no con todas, porque también es verdad que a todo el mundo no le conmueve o no le mueve lo mismo. Pero es la función, es que el artista está expresando algo y el espectador lo está recibiendo de muchas maneras diferentes. Hay una foto que está ahora mismo prestada, y lo uso como elemento, como punto de referencia. Es de Cartier-Bresson, de los años 30, de la guerra civil española, con un padre, con un hijo, con una mirada de desesperanza que es tan actual, que parece que sea de ahora, que parece que sea contemporánea. ¿Qué comunica eso? Eso comunica, es un clásico, por eso se comunica que la condición humana está hecha de esos dos polos, la felicidad y la tragedia, ¿no? Y ahí lo que ves es la tragedia, clarísimamente. Como vehículo para nosotros, para trabajar hacia la sociedad, lo utilizamos con nuestros chavales que están en riesgo de exclusión y también con los colectivos de personas con discapacidad intelectual y con daño cerebral adquirido, porque ellos comunican perfectamente a través del arte. La sensibilidad es patrimonio de todos, cada uno tiene la suya, y a través de la sensibilidad que el arte pone tan a flor de piel, puedes comunicar o recibir muchísimas cosas. ¡Qué maravilla! Sin duda, como dices, el arte y la cultura es la mejor manera de entender nuestro pasado para no cometer los mismos errores, ¿no? De una manera y crear un futuro mejor. Yo creo que somos cíclicos. Nuestra vida diaria, el día, la noche, los años, no quiere decir que estemos dando vueltas siempre sobre el mismo punto. Es verdad que vamos avanzando, pero los conflictos sabes que se suceden y fíjate lo que te estaba diciendo. Esa misma foto de los años 30 de ese padre con ese hijo, luego te la pasaré, si quieres, para que la puedas enseñar al público. Hoy día es como si la hubieran tomado ayer. Esto quiere decir que este tipo de dramas se repiten como otro tipo de alegrías. Quiero decir, no vamos a ponernos dramáticos, la vida está hecha de los dos aspectos, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, es verdad que lo que sí que te puedo decir que siento perfectamente es que el arte contribuye al desarrollo de la persona. No sé si de la humanidad, porque ya te digo que va en ciclos, pero de la persona, porque abre canales convencionalmente quizás si no fuera a través del arte no los podrías abrir. Ya te digo por esa sensibilidad que tenemos que no se manifiesta ni en la palabra ni en otros lenguajes que utilizamos. Entonces, ahí sí que te puedo decir que permite desarrollar y permite conectar con otras culturas y darte cuenta de que somos, bueno, pues eso, una gotita en un océano. Conocer obras de otros artistas, de otras culturas, de otros momentos, de otros históricos incluso, pues da una perspectiva que te hace más tolerante y mejor persona, desde luego. No es poco. Hay una frase que se le atribuye a Bransky que dice que el arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. ¡Qué buena es! De alguna forma va por ahí. Digo que precisamente porque el arte perturba al cómodo y a cualquiera, si muchas veces... Y tiene sensibilidad. Claro, el arte no quiere decir que te esté transmitiendo una experiencia estética placentera. Siempre eso es muy naif. Transmite de todo, como la vida misma. Y nosotros tenemos en la parte de atrás una de las cosas que más encanto le añaden a este conjunto es el jardín. Es un jardín modernista que tiene una pieza de Cristina Iglesias espectacular, con agua, y que está pensado precisamente para eso, para que después de recorrer la sala y recibir todos esos impactos que te mueven y te conmueven, a veces para bien y a veces para mal y a veces para los dos lados, pues que luego tengas un punto de recogimiento, de intimidad, con el sonido del agua, con la tranquilidad, porque tenemos la suerte de que no se llenada nada más que los pájaros y el agua y esto. En Valencia, dentro del casco urbano, es una suerte para poder, digamos, yo siempre digo como digerir todas esas emociones y salir renovado. Qué bueno. Desde luego es un espacio más que completo. Un espacio artístico que a una tradición y modernidad, arte e industrialización, cuyo rasgo más singular son las tres líneas principales de actuación que has comentado, que son la artística, la social y la investigadora. Me gustaría saber cuál fue la primera. La primera fue la social. Hace muchos años, muchos años, antes de empezar a coleccionar, ya empezamos a colaborar con un centro de acogida que había muy cerca de donde vivíamos por aquel momento, en Gandía. Y como tantas otras cosas que han ido pasando en la vida, pues fue un poco por casualidad, porque nos dijo, bueno, tenéis al lado de casa un centro que no conocéis, no, no teníamos ni idea. Le llevan unos franciscanos, atienden a personas sin hogar. Él colaboraba con ese centro porque era cantante y también tenía una empresa de representación artística y, bueno, hacía cada año un concierto y los beneficios eran para ellos. Y fuimos a conocer aquello y nos conmovió, porque vimos la alegría que se respiraba en aquel centro con tanto drama y no, es curioso, ¿no? Porque eso lo he visto luego más veces. Pensamos las personas que no tenemos ese tipo de problemas, que vivir así con estas personas que están en estas situaciones tan difíciles. Te va a poner triste y resulta que cuando vas, pues no, resulta que lo que hay es una capacidad de superación y de compartir y la alegría de dar, es lo que decíamos nosotros siempre que ahí se veía. Y como lo vimos de primera persona, pues empezamos a hacerlo también. Después de ahí ya vino el coleccionismo, que no te puedo poner una fecha exactamente, porque siempre lo he dicho, no empiezas a coleccionar y dices, hoy empiezo a coleccionar. Tú empiezas, y es mi marido, ¿eh? Fue mi marido el motor y ha sido él el coleccionista y la cosa que a mí me enganchó, me enganchó y me subió al barco y me gustó, pero siempre ha sido él. Fue también el que en un momento dado habló con Vicente Todolí para que nos asesorara en la colección y ya ahí ya sí que a partir de ahí se marca un antes y un después y se empieza a coleccionar con un sentido para crear una colección con entidad y con el objetivo de ser compartida gratuitamente para, con el público en general. Y luego el tema de la investigación en la enfermedad de Wilson y su divulgación, pues esto surge, pues hace 13 años. Surgió, echamos la cuenta atrás. Igual, por una situación familiar que nos hizo conectar con esta enfermedad y buscar maneras de, tanto de que el diagnóstico precoz que tuvimos la suerte de recibir, que es una grandísima ayuda, lo tuvieran más personas, como si era posible impulsar nuevos tratamientos y de hecho estamos en uno muy importante y eso nos da mucha tranquilidad. Y luego a todo eso se sumó la pata patrimonial, la cuarta área, que fue la que vino, como diríamos, sobrevenida, porque vino cuando descubrimos este edificio y cuando descubrimos sacar los genes y descubrir ese valor tan importante que tiene este conjunto, porque si no, por ella tampoco nos hubiéramos dado cuenta, confieso. En la parte de investigación, imagino que como doctora en psicología y profesora de casi 15 años, si no me equivoco, o más, en la universidad politécnica, imagino que la parte de investigación le habrá ayudado para seguir en esta línea. Una pequeña corrección, porque yo he sido profesora en la universidad literaria, ahora es Universidad de Valencia, UUV. Tengo muy buena relación con la politécnica, pero claro, me debo a la que es la mía. Claro, esta era la parte en la que yo estaba más segura, porque yo he concurrido a proyectos de investigación con el ministerio, con la consellería, soy doctora, conozco cómo es el mundo de la investigación, no en particular aplicado a la enfermedad de Wilson, pero digamos que las estructuras, los patrones, el método científico es el método científico, lo apliquemos donde lo apliquemos. Entonces ahí me sentía más segura y he disfrutado mucho de ver lo que hacen los compañeros con los que hemos colaborado. También precisamente como conozco el mundo de la investigación y las carencias que tiene. Nunca se me ocurrió montar un centro de investigación, no hubiera estado a mi alcance, pero es que no era necesario, lo que hacía falta era conectar con estos centros de investigación que ya estaban creados, que tenían la formación y la estructura necesaria y entonces alinearnos y firmar convenios, poner nosotros los recursos, los nuestros económicos, los de ellos talento y experiencia y conocimiento. Y así hemos firmado convenios y hemos trabajado en Valencia con el Centro de Investigación Príncipe de Lima, con FISABIO, estos organismos públicos, con el Centro de Investigación Médica Aplicada en Pamplona, este es privado, con el Centro de Investigación Severo Ochoa en Madrid, público. Es decir, hemos ido abriendo puertas, impulsando todas estas colaboraciones. No sé si me dejo alguna. El cambio ha sido muy radical de la enseñanza. Me gustaría saber qué le motiva más de esta nueva estafa desde el 2014, bueno, que se constituyó la fundación, si no me equivoco, y seguramente unos años antes, junto a su marido. ¿Y con qué disfruta más de este nuevo escenario? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Este proyecto tiene tantas facetas. A veces me da miedo decir, a ver si va a ser demasiado y se me va a escapar de las manos. Porque las cosas van creciendo de manera un poco orgánica y surgen nuevas oportunidades. Pero me encanta que aparezcan estas nuevas oportunidades de ayudar de maneras diferentes. Yo siempre lo he dicho, yo estudio psicología porque tengo una vocación de servicio, que la tengo. Los médicos la tienen, hay muchas otras profesiones. Yo la tengo. Y ahora lo que puedo es desarrollarla desde ángulos muy diferentes. Y tengo la suerte hasta de poder elegir el ángulo. Aunque te tengo que decir que a veces creo que yo no elijo, que es que las cosas me pasan. Y lo único que he decidido en todo caso es seguir ese camino que se me abre. Porque igual que pasó con el patrimonio, y se abrió con Carlos Gens y vi ahí que yo estaba recibiendo un legado. No estaba comprando un edificio, estaba recibiendo un legado. Y que ese legado lo tenía que conservar. Y por eso, durante todo el proceso de rehabilitación hubo un seguimiento fotográfico, incluso con vídeo, para que quedara constancia de toda esa transformación. Y por eso el respeto fue máximo. Y por eso integramos a la comunidad y les invitamos a venir a visitar las obras y les explicamos el proyecto. Bueno, todo eso vino por ahí. Ayer tuvimos la primera gala del Club de Música y Teatro que creamos hace un año. Es la penúltima iniciativa que hemos abordado con chavales en riesgo de exclusión, discapacitados intelectuales y personas con daño cerebral adquirido. Estos tres colectivos ayer me llegaron al corazón, los tres. Y a mí y a todos los que estábamos allí, por el trabajo tan bonito que está haciendo el equipo que trabaja en esta escuela y por la lección de superación que dan estas personas. Por eso te decía, crees que vas a ver cosas tristes y lo que te encuentras es una lección de vida tremenda. Eso es lo que más me sorprendió de ayer. Esto es algo que está vivo y vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Habéis notado a lo mejor que la pandemia ha huispado un poco las desigualdades? Muchísimo, muchísimo. Y en algo tan sencillo es conocido, pero en la educación no todos los niños tienen iPad ni capacidad para comprárselo. Y es verdad que aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación ha hecho un gran esfuerzo para dotar de estos dispositivos a todos los niños que no los tenían para que precisamente pudieran seguir conectados con el sistema educativo. Pero nosotros también hemos aportado ahí nuestro granito de arena. Pero ves que la brecha se abre y que hay que estar ahí vigilante para poder mantener al máximo a estos chavales en el sistema. Claro que sí. Sí, también ha sido un durísimo golpe para todos. Bueno, yo desde el principio he dicho que buscamos compartir inteligentemente. ¿Y qué es eso de compartir inteligentemente? Pues compartir creando red con otras personas, instituciones, organismos que hagan lo mismo o algo que se complemente para que entre todos poder llegar a más y ser más eficientes, más efectivos. En fin, de eso se trata, de poder sumar y aprovechar y crear las redes o aprovechar las que ya hay. Y en este sentido, por ejemplo, colaboramos con el Ayuntamiento para visitar las alquerías de alrededor, que ellos nos ponen las alquerías que son propiedad municipal y nuestra bodega. Y se crea un circuito precioso de lo que es la marcha en el medieval, el tema del patrimonio. Pero en el tema de la acción social, ahora estamos preparando una convocatoria para presentarnos a un fondo europeo que cumplimos todos los requisitos de manera que mediante el banco de alimentos, este banco de alimentos nos haría llegar los alimentos, una entidad privada, creo que es Caixa Popular, los voluntarios, porque la logística es importante, para nosotros, mes a mes, distribuir una cesta de alimentos, aparte también aquí contribuye en Mercavalencia. Mes a mes, una cesta de alimentos que hacemos llegar a las familias de los 27 chicos y chicas que tenemos aquí en el programa de apoyo educativo y familiar, para que puedan estar mejor, claro, mejor alimentados. Y esto que supone, pues que a través de estas colaboraciones, pues los recursos que estábamos destinando a comprar esto en la propia fundación, los vamos a poder liberar para hacer otras cosas, porque nos vamos a convertir en el canal que otras instituciones que pueden, usen para llegar a estos usuarios. A mí es lo que más me gusta, ser un canal de cuantas más. Yo siempre he dicho una cosa, no sé si me enrollo mucho, pero la naturaleza humana es generosa, porque lo es, porque lo sé y me consta. Y porque hay un ejemplo muy claro, tú imagínate que tú estás haciendo un bocadillo para tu hijo o tu hija. Si no tienes hijos, te lo imaginas por qué. Y puedes hacer un segundo bocadillo para otro niño que lo necesita. ¿Tú lo harías? Todo el mundo haría un segundo bocadillo, porque hacer otro bocadillo para darlo a quien lo necesita está, vamos, es algo que sale natural. El problema, por lo que no lo hacemos, es porque no tenemos a ese niño cerca, porque no sabemos cómo hacerle llegar el bocadillo, ni dónde está. Entonces, todas esas barreras están ahí y entonces hace que el impulso ese se quede en un impulso y ya está, le haces el bocadillo a tu hijo y esa generosidad no da fruto. Por eso te hablo de la importancia del canal. Es importante que hayan canales que pongan directamente en conexión la persona que puede hacer ese acto de generosidad con la persona que lo necesita. Y eso es difícil y eso es lo que nosotros estamos consiguiendo después de casi cinco años de trabajo. Y si a través del Banco de Alimentos podemos llegar a más y si a partir de ahí podemos hacer más, pues bueno, pues lo haremos. ¿Qué le parece que iniciativas privadas como la vuestra, empresarios que invierten en su patrimonio personal, en proyectos culturales y sociales, que realizan un servicio público, se hayan convertido un poco en el motor que impulsa la recuperación cultural y social más allá de poner en el mapa Valencia? ¿Podríamos decir que dais una respuesta a lo mejor a un colapso de las instituciones públicas? Porque en otros países es más común como en Estados Unidos, pero en España hasta hace bien poco casi era impensable. A ver si sirve esto para que la ley de mecenazgo esta que nos están diciendo tenga un impulso mayor y entonces todavía haya más facilidad para hacer este tipo de cosas desde el mundo de la empresa, desde el mundo privado. Pero te tengo que decir que yo no me parece justo que todo el peso de la preservación de la cultura o del impulso de la cultura se deje a las instituciones públicas. Yo de verdad creo que desde la iniciativa privada, creo y lo practico y no soy la única, tenemos un papel y tenemos una responsabilidad que cumplir. Es verdad que lo hacemos libremente, la obligación la tenemos con los impuestos, lo demás ya te lo organizas tú. Pero me parece que una sociedad, yo también lo dije en un momento dado, de verdad que creo que una sociedad es tanto mejor cuanto mayor compromiso, mayor compromiso tienen sus gobernantes, pero también su tejido industrial y también sus ciudadanos. Cada uno en lo suyo, tan importante es como no tirar un papel por la calle para mantener como abrir un centro de arte no es una cosa que se haga todos los días, pero bueno, cada uno con lo que le mueva que lo lleve a cabo. Yo creo que la responsabilidad de los que podemos hacer más cosas es hacerlas y hacerlas bien y dar ejemplo y disfrutarlas porque hay más disfrute en dar que parece un tópico, ¿no? Igual no hay más tanto en dar como en recibir. A mí esto me da mucha satisfacción. También es una grandísima responsabilidad. He recibido ya numerosos reconocimientos y premios y distensiones. El premio A al coleccionismo de la Fundación Arco, la mención especial de los premios Sísifos a la investigación, defensa y difusión del patrimonio arqueológico, la medalla de honor del conseller de Valencia, Valenciano de Cultura, el premio Turia al mejor museo privado de la ciudad en 2019 y la más reciente, el premio Asprona Color por unir arte y sostenibilidad. ¿Qué supone para vosotros estos reconocimientos? Pues te lo puedes imaginar. Es una gran satisfacción. Y como ves, el abanico es amplio. Nos has premiado por la labor social, por la labor patrimonial, por la labor en el mundo del arte. Este proyecto está hecho con mucho corazón y también con mucha cabeza y con un equipo fantástico. Y todos esos reconocimientos lo que te dan es ganas de seguir y si puedes superarte. Pero bueno, la primera que te dan es ganas de mantener el nivel de excelencia que tenemos, que no es fácil. No es fácil. Me he fijado que en vuestro equipo son mayoría de las mujeres. No sé si es casualidad o es una declaración de intenciones. Mira, tengo que decir dos cosas. La primera, cada puesto se ha dado a la mejor persona que concurría a él, a la mejor persona. Y hago la casualidad de que han sido mayoría de mujeres. Dicho esto, te tengo que decir que, por ejemplo, en el mundo del arte, en la colección, sí que tuvimos en un momento dado conciencia de la dificultad que tenían las mujeres artistas que con la misma calidad que sus compañeros varones no recibían la misma visibilidad, por decirlo de alguna manera. Y ahí sí que nos comprometimos en buscar, pero siempre buscando igual calidad, pero haciendo una búsqueda e investigando para encontrar mujeres que las hemos encontrado, pero que ya te digo que ha tenido que ser un objetivo que nos hemos marcado en decir vamos a buscar dónde están las mujeres que con la misma calidad que estos hombres podamos incorporar a la colección para tener una representación un poco más paritaria, que no lo es, porque ya lo será con el tiempo. Estamos en el camino, ¿no? Tampoco, no soy partidaria de la discriminación en positivo, no puede entrar un artista que porque sea mujer entre teniendo un nivel inferior en un momento dado. Eso tampoco me parece bien. Flaco, a favor, le haríamos a las mujeres así, no hay que ser coherente. Pero buscando si hemos encontrado, aunque ya te digo, hemos tenido que buscarlo, pero lo hemos hecho muy a gusto. Y yo siempre digo, esto además es de una fotógrafa mujer o esto es de... En cuanto a la colección de la Fundación Peramora Lark, totalmente privada y puesta a disposición del público de forma altruista, como has comentado, cuenta con un fondo, si no me equivoco, de 2.500 obras de alrededor de 220 artistas. ¿Sorprende el número de obras respecto al número de artistas? Tiene una explicación. La primera, nosotros de cada artista, casi que podríamos decir, no de todos no vamos a ser tan ambiciosos, pero sí que podríamos decir que podríamos decir que casi una pequeña exposición de cada artista, porque no tenemos una obra o dos, dependiendo, sobre todo de todas las fotografías. Bueno, sino que tratamos de cubrir aquel periodo que de ese artista nos resulta más interesante. Entonces, por eso la proporción de artistas con obras es esta. Pero es que además hay un dato muy importante y es que una parte importante de la colección es fotografía. y los fotógrafos hacen libros con sus imágenes. Es decir, lo importante, o sea, en su trabajo para entenderlo, necesitas la serie completa. Y por eso digo que es como un libro, porque tú para entender un libro necesitas leer la primera, desde la primera hasta la última página. Así puedes coger dos o tres vueltas y haces una idea, pero no estás perdiéndote lo mejor. necesitas el libro completo. Pues cuando estás delante de la serie de un fotógrafo, necesitas ver la serie completa para poder recibir lo que él está escribiendo con sus imágenes. Y esto a veces te puede llevar a tener 119 fotografías diferentes, como por ejemplo en el Rondón de Flores de Araqui. Son 119. Entonces, claro, y tenemos más cosas de él. Entonces, a lo mejor de una serie son 119, otras son 48, otras son 72. Claro, ¿esto qué hace? Que el número de obras por artista, si cuentas por obras el número de páginas, por así decir, pues sea muy grande. Esta es la explicación. Es una colección creada por amor, más por necesidad espiritual que por una lógica especulativa. A ver, nunca, 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 nunca. La colección fue un tema de inversión, nunca se ha comprado nada, pensando en que luego pueda venderse y obtener una rentabilidad. Eso no forma parte de nuestra manera de coleccionar. Sí que él cuenta en el prólogo del catálogo de Ornamento Igual a Delito, es Ornamento Un Delito, que fue la primera de las exposiciones con las que inauguramos Bombagens, que él le hubiera gustado, él siempre ha tenido una necesidad o un impulso artístico, canta muy bien, él siempre ha sido artista. Pero ¿de qué manera consiguió materializar eso a través de esta colección? Como has dicho antes, tenéis como asesora a Todoli, uno de los gurús del arte contemporáneo. ¿Tenéis alguna línea específica para crear la colección? ¿Cuál sería el hilo conductor? Sí, el hilo conductor está. Una, mira, singularidad y calidad en fotografía y en arte abstracto. Bueno, no encontrarás grandísimos nombres, algunos hay, tenemos algunos muy consagrados, pero Vicente tiene la habilidad de poder ver más allá de la inmediatez. Y muchas veces artistas que él recupera o pone el foco sobre ellos, adquieren un reconocimiento que hasta que no lo ha hecho, no lo han tenido. Esto, bueno, esto es muy importante tanto para nosotros como para el artista, te lo puedes imaginar. El hilo conductor también es, sobre todo, fotografía. Y aquí te puedo decir que, la fotografía, ¿por qué? Pues porque mi marido, aquí sí que tengo que volver a adicionar, le decía que, dice que de la historia de la pintura es imposible tener una colección que abarque todo. Es imposible, inalcanzable, inalcanzable. Pero desde la fotografía sí, tenemos la primera de 1895. Entonces, de alguna manera, sí podemos contar un poco de la historia reciente de Europa, de España, de América, porque tenemos fotógrafos de todos estos lugares. Podemos contar algo de la historia a través de su visión. Por ejemplo, ahora mismo, la exposición que tenemos es Captching Reality. A mí me gusta siempre presentarla. Es una exposición sobre la fotografía de estilo directo. Me gusta hablar de ella como si los fotógrafos nos abrieran ventanas a distintos momentos y a distintos lugares, porque lo que ves, cuando ves esa fotografía, es exactamente lo que él vio, sin manipular, sin tratar, sin pose. Es como si abrieras una ventana y miraras, y eso es lo que te encuentras ahí, o miraras por una mirilla, que eso tiene un poquito más de misterio. De modo que te puedes asomar a la América de los años 30, 40, 50. Está Kennedy, está Marilyn, está mucha gente anónima. Y bueno, es una manera de viajar en el tiempo y conocer nuestra historia reciente y no solo aquí, sino alrededor del mundo. Me parece muy enriquecedor. ¿Tenéis pensado también en hacer actividades de rehabilitación de patrimonios? Ahora mismo estamos centrados en conservar lo que tenemos, que es muy costoso de mantener. Es un edificio muy grande que requiere mucha atención y mucho mimo. Entonces, ni nos planteamos, ni nos planteamos expandirlo. En todo caso es abrir más líneas de trabajo dentro. Estamos ahora trabajando en una que volverá a salir dentro de poco sobre, bueno, incorporando lo que es, mira, mi mundo, ¿no? La psicología, las terapias, sobre todo terapia cognitivo-conductual, para ayudar a personas que están en, bueno, que nosotros tenemos aquí, que se enfrentan a problemas de salud, a problemas tan duros como un daño cerebral adquirido, o como una discapacidad intelectual. Los familiares necesitan mucho apoyo con nuestros chavales, que están en riesgo de exclusión. Esto quiere decir que tienen situaciones muy complicadas. Entonces, lo que estamos, queremos crecer, pero por la parte de añadir recursos para los colectivos a los que atendemos, darles una mejor atención. La música tiene la capacidad de participar. Y lo que estamos haciendo con el Club de Música y Teatro son, y lo hacemos todo, también pintan, pero ahí la música es que es lo más inclusivo que conozco, porque tanto los afectados, los chavales en riesgo de exclusión, sus familiares, los amigos, los monitores, quien sea, se puede sumar, dando palmas, tarareando, con el pie, bailando, algo como sea. Esa herramienta también la estamos utilizando aquí, las dos, las dos caben. Personalmente, ¿tienes ya algún artista getiche? ¿Algún estilo que te guste más? Yo tengo una artista favorita. Sí se puede decir, yo entiendo que es un poco, a lo mejor te pongo en compromiso. No, no, no. Mi artista favorita es Cristina Iglesias. Es una escultora, es pintora, es una persona de 360, es una gran persona también. Bueno, tengo mucha admiración por ella. Y aquí tenemos obras de ella. Y a ella le pedimos, hiciera algo ahí para que se quedara, y por eso se lo pedimos a ella. Seguro que es una buenísima idea porque lo disfruta todo el mundo que viene. Se para, se para, se sienta a ver cómo ella ha atrapado el tiempo en su obra. Porque los ciclos del agua, que van cambiando, sube, baja, el sonido, es como cuando miras la chimenea. Es algo que te capta y que te da una, te pone un estado de introspección o un estado de paz y de quietud que agradeces muchísimo. Y bueno, pues esto es lo que ha hecho ella ahí. Bueno, y que te conecta, sí, ahí sí que conectas con tu mundo interior. El sonido del agua, estar en la naturaleza, o sea, eso genera esa atmósfera que te lleva a, bueno, a olvidarte de los coches, en fin, y a conectar. Y es algo muy espiritual y que hace mucha falta. Luego habéis creado un oasis alejado de los palacios monumentales del centro. No ha supuesto un problema, ¿no? Que a lo mejor es alejado del centro cultural. Sí, 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 sí que ha supuesto un problema, sí. Sí, nosotros contábamos con eso, pero realmente está siendo más difícil de resultar conocidos porque estamos fuera del circuito, claro, estamos fuera del circuito. Valencia, el visitante de Valencia se mueve fuera del centro que está muy limitado por el río. Incluso el habitante de Valencia también percibe como que el río es una barrera donde más allá del río lo que hay pues ya no es interesante, ¿no? Esto fue lo que hizo más interesante y más importante que acometiéramos este proyecto aquí porque en este barrio, a pesar de estar a 500 metros del IVAM, porque lo estamos, pero al estar al otro lado del río, pues aquí no había ninguna dotación cultural ni había ningún, eso, ningún punto de interés. Ahora hay uno, toda esta zona nos visita una y otra vez, pero nos está costando llegar a otros distritos postales, nos está costando llegar a esos visitantes de Valencia que no nos conocen y que no se tropiezan con nosotros por ningún sitio porque por aquí no pasa. Entonces tenemos que hacer una labor de divulgación o de comunicación que en principio no contábamos, la verdad, pensábamos que no estaba en nuestro objetivo dedicar parte de nuestros recursos a esta comunicación, pero vemos que sí, que lo necesitamos, sí. ¿Pero sí tenéis apoyo de las instituciones en cuanto a, bueno, a publicidad? Estamos en ello. Pero, por ejemplo, ahora mismo, pues así, nosotros ahora mismo vamos a poner señales, la señalética, que ahora llevamos casi cinco años y aún no lo habíamos hecho, pero ahora vemos que tenemos que hacer. Tenemos que poner señalética con distintos recorridos, en coche, a pie, para donde se sepa por dónde se llega aquí y además en esa señalética aparecer con la dualidad que tenemos. Somos un conjunto histórico y somos un centro de arte, pues somos las dos cosas. No somos solo centro de arte ni solo conjunto histórico. Vamos a aparecer con las dos cosas, pero lo que nos proporciona el ayuntamiento son los lugares, o sea, nos permite, pero es a nuestro coste, que, claro, solo tenemos que pagar nosotros. En otras cosas sí que nos ayudan y por eso estamos en vías de eso, por ejemplo, para salir en las calles de los autobuses. Ahí nos han ofrecido, y estamos trabajando en ello, utilizar ese soporte. También Moopis en la ciudad. Bueno, esto sí es parte que el ayuntamiento nos va a dar para que nos demos a conocer. Porque es que hacemos un servicio público, es que es de asfixión privada, pero somos un servicio público. También supongo que habrá bonos para recorrer los centros artísticos. Tengo que decir que esto es una paradoja. Como la entrada aquí es gratuita, y esto es uno de los elementos que nos ha impedido también, o que ha sido una barrera, porque como no ha habido ninguna empresa cultural que tuviera operador cultural que pudiera llevarse un porcentaje de la entrada, pues nos ha interesado, yo lo entiendo, pero esta es la paradoja, que resulta que si no cobras entrada, no puedes compartir beneficios con nadie, y como no eres beneficioso, pues entonces el interés no es el que correspondería. Entonces, a raíz de esto, vamos a mantener la entrada gratuita, porque es filosofía de la Fundación. Es nuestra misión, acercar el arte a la gente corriente, y entendemos que cobrar una entrada es una barrera, pero lo que sí que vamos a hacer es que las visitas guiadas, la visita al centro no, pero la visita guiada, donde ya se ofrece un servicio con un personal que hace esa labor, esas visitas sí que van a tener un coste. Y entonces sí que vamos a poder entrar en ese circuito donde podamos compartir, donde podamos llegar a más gente. Es curioso, pero es así, es así. Tengo que confesar que ahora lo necesitamos, porque la sostenibilidad del proyecto hace necesario que haya otras vías que ayuden a sostener el proyecto, que es muy costoso. ¿Ha sido duro estos años de pandemia? Bueno, no sé si personal y profesionalmente os ha afectado mucho, pero que no. A ver, es muy triste cerrar. O sea, tanto porque ves el espacio cerrado como porque ves a las personas en sus casas. Y cuando el trabajo se acaba y los ingresos disminuyen y te tienes que adaptar a una situación como esta, es durísimo. La parte humana es la peor. Y esto nos ha supuesto, al final, tener que hacer una reestructuración de plantilla, flexibilizar todo lo que tiene que ver con las visitas para poder hacer frente a una realidad cambiante como la que tenemos. Porque es que hoy día no sabes mañana qué es lo que te va a pasar. Esto es difícil. ¿Os habéis incorporado más, a lo mejor, en forma virtual? Durante la pandemia, bueno, hicimos algo muy bonito. Durante la pandemia, por ejemplo, los chavales que atendemos en el programa de apoyo educativo familiar no podían venir. Entonces, a través de iPads, la atención telefónica, se les hizo un seguimiento y de manera, como dices tú, virtual. Y como nos liberó el recurso del edificio social, lo ofrecimos al ayuntamiento. Y durante esa época aquí estuvieron viviendo familias que, claro, tenían a la gente, no podía estar en la calle nadie, pero había gente que necesitaba un pecho. Y este edificio se convirtió en un albergue durante esos meses. Porque también me parece a mí, bueno, pues una lástima tener un recurso como ese vacío y cerrado cuando había tanta necesidad. Entonces, esto está hecho para eso, ¿no? Para ayudar. En la parte de la atención social, ya espero no tener que volver a... que no vuelvan a confinar a los chavales y tener que volver a la atención telefónica y virtual. Eso se acabó. En cambio, en la parte artística, iniciamos Bombas Gets virtual. Y ahí fue todo un programa de actividades a través de las redes, con entrevistas grabadas, con actividades, yo digo, todo virtual. Pero te tengo que decir que hubo otra saturación que yo creo que... Luego fuimos bajando la intensidad porque realmente hubo saturación. Tampoco se puede atender a tanto contenido digital a la vez, ¿no? Y para mí es algo que está... Ahora mismo no está funcionando y si volviera algo así seríamos mucho más selectivos y ofreceríamos muchas menos cosas. precisamente para que lo que ofreciéramos tuviera interés y que los recursos los utilizáramos eficientemente. Los coleccionistas hacéis historia de alguna manera, apoyáis ciertos artistas, los difundís y conserváis sus obras. Gracias. Sí, es verdad que últimamente hay dos cosas. Por un lado, la colección entendemos que la hemos completado. Nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que ya no podemos viajar como viajamos antes por un tema de salud que tenemos en la familia. Entonces, realmente viene un momento que dices, creo que tenemos algo ya con suficiente entidad como para pasar a la siguiente fase que es crear el catálogo razonado de la colección que es el objetivo que nos ponemos ahora y hacer que la colección se mueva y viaje y eso ya lo hace y siga siendo compartida no solo aquí a través de nuestras naves de nuestro centro de arte sino como lo está haciendo en préstamo que nos están pidiendo continuamente que salga en diferentes centros de arte en otras exposiciones en fin que se comparta lo más posible. Eso por lo que se refiere a la colección de arte y entonces eso supone tiene un efecto de la inversión importante, claro. Y por otro lado pues estamos poniendo un poquito más estamos poniendo más énfasis en la parte humana ahora mismo en la parte solidaria porque hace falta. Estamos en una época muy dura y ahí es donde hay que poner el máximo cariño hoy día. Espero que en otro momento más adelante no haga falta tanto aunque yo yo creo que eso hará falta siempre. Bueno, ha sido un placer yo no quiero robarle más tiempo muchísimas gracias bueno, espero que sigan los éxitos los reconocimientos y ese espíritu tan bonito. No sé si quieres añadir algo más para terminar. Gracias Sara para mí es un placer también hablar contigo este ratito y bueno y dar a conocer lo que hacemos aquí y desde esta plataforma que tú me brindas pues invito a todo el mundo a venir a conocernos en persona. Esto es Voces del Patrimonio Voces que trabajan por la salvaguarda la conservación y la difusión del patrimonio cultural con Sara Colinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!